Bueno, aquí vemos la delegación de Benton Harbor High School participando en este desfile de Memorial Day recordando a los veteranos de guerra caídos a los prisioneros de guerra, a los perdidos en acción la escuela Benton Harbor High School la Marcha Tiger Marching Band está aquí con nosotros participando en este desfile en Memorial Day en memoria de los veteranos, claro que sí excelente, una participación hermosa, muy emotiva muy lindas personas recordando a esta gran nación en este día de memoria memoria o recuerdo esta banda hermosa participando Dios bendiga a los Estados Unidos de América a su gente una banda muy bien organizada muy bien sentada en su práctica es de lo mejor que hemos visto en este desfile gracias 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 gracias